Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir millones de halos en minutos en Bayonetta. Lo primero que nos hará falta es comprar los accesorios Luz de Selena y Mirada Desesperada en la tienda y tener el arma durga. Cuando lo tengamos jugaremos en el capítulo 7 en la dificultad normal. Nada más comenzar nos equipamos el arma y los accesorios y simplemente completaremos todo el combate atacando con este arma en la versión eléctrica. Cuanto mayor sea el combo de ataques que realicemos, más halos conseguiremos. Cuando derrotemos al jefe y consigamos los últimos halos, podremos salir del capítulo sin tener que completarlo. Dependiendo de la suerte que tengamos, podemos llegar a conseguir hasta un millón y medio de halos en unos 5 minutos. Unos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!